La polémica de la suciedad y la limpieza en la ciudad de Alicante no ha dejado indiferente a nadie, tampoco al grupo socialista que hoy ha criticado la gestión del actual gobierno. Es lógico que si en un momento dado quitas 80 trabajadores del servicio, el servicio se tiene que resentir por algún sitio. Se ha resentido por la limpieza y estamos dando una imagen penosa. Lo que yo le pido al Partido Popular es que haga menos anuncios y se pongan a trabajar. Yo tuve cinco meses las competencias en limpieza y lo primero que hicimos fue llevar adelante un plan en una zona concreta de la ciudad, intentando cambiar las cosas y si ese plan estaba funcionando. Que lo retomen, que retomen algo parecido, que hagan lo que quieran pero que hagan algo. El concejal ha instado al PPA que sigan el plan que él mismo inició cuando estaba dentro del gobierno y que no mezcle a la policía con la limpieza. Yo no sé qué ha pasado con la campaña que teníamos preparada para decir a los vecinos a que nos exponemos por incumplir la ordenanza. Esa campaña está paralizada. Dicen que van a crear otra unidad de policía para controlar la limpieza cuando sabemos perfectamente que los policías que hay en nuestra ciudad son pocos. Son pocos para el servicio que tenemos. ¿Cómo vamos a crear otra unidad especial para esto? Se puede apoyar, por supuesto que se puede apoyar con la policía, pero vamos a dejar de buscar las soluciones por otros sitios y vamos a buscarlas dentro del contrato. El principal interés del PSOE es que la empresa encargada de la limpieza cumpla su contrato y el pliego que se firmó. Ese contrato, nosotros lo que queríamos hacer en esa reunión que íbamos a mantener, que se mantuvo la comisión hace poco, hace poco que la convocó el concejal Israel Cortés, queríamos saber si el contrato era suficiente para una ciudad como Alicante y si la empresa cumplía al 100% del pliego. Queremos saber eso. Una vez que conozcamos eso, simplemente es hacer lo que haya que hacer. Ellos están gobernando, hacer lo que haya que hacer. Si hay que hacer un modificado, hacer un modificado, y si no hay que hacer un modificado, hacer que se cumpla el pliego. Pero lo que no podemos consentir es que la ciudad esté paralizada, también en limpieza, que estamos en agosto y parece que todo se ha parado en esta ciudad. Según un estudio que analiza la limpieza urbana de las 30 ciudades más pobladas de España, Alicante es la segunda más sucia por detrás de Jerez, un hecho que preocupa especialmente a ciudadanos y políticos. ¡Gracias! ¡Gracias!